No quieres lo que es, no me vives a ver No quieres lo que es, no me vives a ver No quieres lo que es, no me vives a ver No te invitarías nunca y no te darías En mi amor por ti No quieres lo que es, no me vives a ver Quieras de lo que luce un poco de vida a ti Esa que soy mi joven para estar en mi ser Nadie me suena y comprende todo mi futuro Y por el amanecer Quieras de lo que luce por volverte a ver Y de verdad es que no me separe, nunca más de ti Llegará la hora que salga por juntos, pero sigue mentir Quieras de lo que luce un poco de vida a ti Quieras de lo que luce un poco de vida a ti Quieras de lo que luce un poco de vida a ti Quieras de lo que luce un poco de vida a ti Quieras de lo que luce un poco de vida a ti Quieras de lo que luce un poco de vida a ti Quieras de lo que luce un poco de vida a ti Quieras de lo que luce un poco de vida a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!